Solicito la presencia en este espacio delante de las bandas, en este caso del alcalde accidental del municipio de El Paso, Andrés Carmona Calero, también su compañera de gobierno Ángel Fernández, por favor, y representando al cabildo insular, a la consejera de educación Susana Machín, que nos acompaña también, teniendo en cuenta el papel fundamental del cabildo de La Palma en las ediciones celebradas de este encuentro insular de bandas. Pretendemos reconocer a cada una de ellas. En primer lugar, la Banda Municipal de Música de Fuincaliente. Recuerden que todas han desfilado hoy en las calles del municipio de El Paso. Un fuerte aplauso para la Banda Municipal de Música de Fuincaliente. Pedimos un representante de la misma que nos acompañe. Asimismo, el reconocimiento a la Banda Municipal de Música de Tijarafe. Un fuerte aplauso también para la Banda Municipal de Música de Tijarafe. Nuestro reconocimiento a la Banda Municipal de Música de Tijarafe. Un fuerte aplauso también para la Banda Municipal de Música de Tijarafe. Fuerte aplauso y reconocimiento para la Banda Municipal de Música de la Villa y Puerto de Tazacorte. También reconocemos a la Banda Municipal de Música de Tijarafe. Un fuerte aplauso también para ellos. Otra histórica banda, la Banda Municipal de Música de los Llanos de Aridane. Un fuerte aplauso para ellos. Banda Municipal de Música de Tijarafe. Un fuerte aplauso también para la Banda Municipal de Música de San Andrés y Sauce. un fuerte aplauso para San Andrés y Sauce también nuestro reconocimiento para la agrupación musical Nueva Esperanza de Breña Alta Banda Municipal de Música San Miguel de Santa Cruz de La Palma Banda Municipal de Música de La Villa de Breña Baja Hay un representante de la Banda de Música de La Villa de Breña Baja Por aquí tenemos uno Banda Municipal de Música del Municipio de Punta Llana Fuerte aplauso Banda Municipal de Música Salvatierra de La Villa de Garafía Y para finalizar esta ronda de reconocimientos y antes de presentarles porque van a cerrar esta 34ta edición de este Encuentro Insular de Música Santa Cecilia en nuestra isla Banda Municipal de Música del Municipio de El Paso Además, medalla de oro de la localidad Banda Municipal de Música de la Universidad 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 de Música de Música de la Universidad de Música 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 invitados que van a poner brillante colofón a esta noche recordarles que les esperamos en la edición número 35 en el municipio de Fuencaliente en el sur de La Palma Don Francisco, recuérdese usted a Don Luis Román Torres que estaba ahí se me ha escapado pero usted es amigo de él y se lo recuerda ¿de acuerdo? que lo vaya preparando todo